Patricia Bullrich, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. A ver, son muchos los temas, ¿no? Está el tema de la Corte Suprema, está el tema de... Yo no puedo entender cómo todavía no pueden resolver el tema de las tomas de tierras. Podríamos empezar por ahí. ¿Cómo no? En Guernica, a ver, se las arrebataron y fueron organizaciones, algunos con necesidad, otros sin necesidad, y están, que el gobierno, que el juez, que el fiscal, que esperá un poquitito, que a ver, vemos si le... Yo estoy de acuerdo que no hay que sacarlos a los palazos y que no hay que lastimar a nadie. Pero, ¿cuál es el mensaje que están dando, Patricia Bullrich? Yo creo que la contradicción la tienen en el mismo frente de todos, porque hay algunos que toman tierras y que protegen a los que están tomando tierras, otros que por una situación, digamos, de no hacerse cargo, dicen que no es un problema de seguridad, y algunos solitarios que dicen que es un problema. Entonces, me parece que ahí hay un problema en el mismo seno del frente de todos, donde, digamos, hay una ideología de que la toma de tierras es algo posible, que la propiedad privada es relativa. Entonces, hay un primer tema mucho más serio, que es si la propiedad privada es relativa. Patricia, yo quería precisar esto. ¿Quiénes piensan dentro del frente de todos que la propiedad privada es relativa? Bueno, muchísimos, muchísimos funcionarios que lo han dicho, muchísimos funcionarios que han planteado esto, desde la Ministra de Seguridad que dijo que no era un problema de seguridad, hasta organizaciones sociales que son parte de las tomas, que hace años que vienen intentando tomas de tierras, que han justificado absolutamente todas, hasta la misma presidenta que dice, ah, este es un problema de todos, no es un problema nuestro. Entonces, ahí hay una ideología de violación constitucional. La propiedad privada que está amparada por nuestra Constitución no es un principio que para el frente de todos sea un principio que debe ser defendido. Esta idea que en algún momento se planteó, si vos tenés más de una casa, si vos tenés una propiedad, bueno, por algo será, por algo será que tenés una propiedad de más y entonces todo se relativiza. Entonces, cuando la ley no guía a una sociedad, lo que está pasando acá es que no es un problema de ordenar o no ordenar un desalojo, porque inclusive los mismos que van a ser desalojados lo saben y el 80% ya ha dicho que se va a ir en paz y tranquilos y, bueno, empieza, por supuesto, la especulación a ver si les dan algo a cambio, que no sería lo correcto, porque entonces millones de argentinos podrían tomar esa misma decisión. Pero acá el problema es que el gobierno no tiene la decisión de hacerlo y entonces da vuelta y da vuelta y la justicia frente a una indecisión del gobierno, dice, bueno, ¿qué somos? ¿Nos vamos a hacer cargo nosotros? ¿La policía va a ir con un mando verdadero para hacer un desalojo, para devolverle esos terrenos a los dueños? Entonces, acá hay un problema concreto, ideológico, que el gobierno debe de resolver. ¿De qué lado está? ¿Está del lado de la ley? ¿Está del lado de la propiedad privada? ¿O está del lado de los usurpadores? Que además todos sabemos que atrás de los usurpadores hay quienes habilitan las tomas, quienes venden los terrenos, quienes lucran con esto. Perdón, Patricia, y hay que el interismo electoral, porque el otro día Hugo Machiavelli decía que había una agrupación, ¿cómo se llamaba la agrupación? Peronistas paraguayos, que promovían, claro, en campaña política promovían en barrios con mucha necesidad que los votaran como contraprestación de luego usurpar algunos terrenos en el conurbano. Bueno, por eso, a ver, nosotros estuvimos cuatro años teniendo en muchas ocasiones que cuidar terrenos durante meses y meses y meses para que no los tomaran. Terrenos de las Fuerzas Armadas, terrenos de la Fuerza Aérea, atrás de la base de Morón, gastando un montón de gente de Fuerza de Seguridad, y sabíamos quiénes eran, quiénes eran los organizadores, hicimos las denuncias y protegimos un montón de tierra que no se tomó porque teníamos la decisión de que se respetase el principio de la propiedad privada. Además, cuando uno ve a los dueños de esas tierras en general, son laburantes versus laburantes. Es muy triste ver que una persona que tiene un pequeño terreno, una zona que era rural, que ahora está más urbanizada, se lo toman y nunca nadie se hace cargo de devolvérselo, y después a los 10 años dicen, bueno, ya son los dueños, y esa persona pierde todo, pierde todo como está pasando con la cuarentena, pierde todo, y nadie defiende esos derechos. Entonces, acá tenemos que tomar una decisión. Estamos del lado de la ley y de la Constitución, entonces la propiedad privada es inviolable. Ese es el principio. Muy bien. Ese es el principio. Y en el tema de Juan Pablo Roldán y las TASER, ¿por qué le resulta que salió la Ministra de Seguridad de la Nación a decir que a los grupos de elite le van a dar unas no sé cuántas TASER? A los GEOS. A los GEOS. En la provincia de Buenos Aires, bueno, Bernie es un periodista, con todo el respeto, yo se lo digo a él en la cara por eso, pero es un periodista, es un comentarista de la realidad. Hay que preguntarle, pero ¿quién es el Ministro de Seguridad de la provincia? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Y en la ciudad, ahora efectivamente van a poner las TASER porque venían pidiendo, venían pidiendo y no se las autorizaban. ¿Cómo es el tema, Patricia? Bueno, en primer lugar, a nivel nacional, nosotros compramos las TASER que hoy la Ministra las está usando para un fin no adecuado. Hicimos una resolución que la Ministra derogó del uso, de cómo se usaban las TASER justamente en lugares donde hay gente, donde la gente se aglomera, como vimos el otro día, que había un montón de gente, que son los usos adecuados de la TASER. Ese reglamento que nosotros construimos se derogó. También se derogó el reglamento de uso de las armas de fuego, que es mucho más importante inclusive que el de las TASER, porque en el reglamento de uso de las armas de fuego están todas las formas en que las fuerzas de seguridad usan las armas de fuego y no terminan siendo interpretados por algún juez que dice, ah no, un cuchillo no es un arma comparable a un arma de fuego. Y en todas las teorías del mundo, en toda la teoría, y que nosotros además lo escribimos en el manual de defensa policial, a 7 metros, 6.5 de acuerdo a la medición, a las medidas norteamericanas o inglesas, a 6.5 cuando se acerca a una persona con un cuchillo, a 6 metros y medio o a 7 metros como pusimos nosotros, el cuchillo es más rápido y más peligroso que un arma de fuego. Esto es sabido en el mundo entero. ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, se utiliza el arma que tiene el policía. Si tiene una TASER es mucho mejor, porque va a poder lograr que esa persona, que en general, como en este caso, una persona desquiciada, tiene una fuerza tremenda, enorme, como se la vio el otro día, que fue contra todos. Fíjense ustedes la imagen del otro día. Juan Pablo Roldán sacó el arma desde el primer momento. Había cuatro policías. Ninguno de los cuatro policías disparó su arma hasta el momento en que vieron caer a Roldán. Todos tarde. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Los policías sufren la inseguridad de que el uso del arma lo lleva al homicidio y en algunos casos al homicidio agravado. Y además, esto no es un cuento. Todos conocen el caso de Chocobar. Todos saben que Chocobar va a juicio oral el día 9 de octubre. Entonces dicen, ¿me va a pasar lo mismo que Chocobar? Todos conocen el caso de los dos policías, de los tres policías de la Ciudad de Buenos Aires. Un policía que frente a una persona también desquiciada le pegó una patada, ni siquiera sacó el arma y tuvo la mala suerte que la persona pegó mal la cabeza y murió. Ese policía de la Ciudad de Buenos Aires hoy está procesado por homicidio. Y hay dos policías más que una persona también psiquiátrica atacó un patrullero, era una pareja de policías. Los policías bajaron, lo recuerda, bajaron y la persona los atacó con el cuchillo y bueno, finalmente uno de ellos terminó disparando y mató al agresor. Esos dos policías... Espere que le cuente un detalle. Esos dos policías, una mujer y un hombre, están con una causa de homicidio agravado. Entonces, si el poder político no cuida a los policías y no da reglas claras, reglamentos claros como el que nosotros hicimos y ellos derogaron, a los policías los terminan procesando cuando usan el arma. Juan Pablo, el otro día, sacó el arma desde el primer momento. Los cuatro, digan, pongámosle que Juan Pablo no hubiera usado el arma. Ninguno de los cuatro usó el arma. ¿Eso le parece una casualidad? ¿O es que evidentemente están con miedo del uso del arma? Entonces, cuando un policía tiene miedo del uso del arma, termina o muriendo o generando un caso de inseguridad para toda la población. Entonces, basta de esta teoría del policía que no puede usar el arma. Directamente no le demos arma. Pero no, ni siquiera, no es un tema de una taser o de una arma normal. El arma que tenga el policía es la que tiene que usar. Fíjense lo que hace Sabrina Frederick. Le da las taser a los grupos especiales que van a secuestros o que van a un allanamiento de alta peligrosidad. ¿Para qué usan las taser los grupos? ¿Sabe para qué las usan? ¿Para qué? ¿Usted sabe? Bueno, yo le cuento. La usan para los perros que ladran en casas de allanarse. No, mentira. No es que no le crea. ¿En serio? Pero por supuesto, la Policía Federal tenía dos tasers y las tenían los grupos especiales antes de que nosotros compráramos las 100 que ahora le van a dar a los grupos especiales. Y las usaban para eso. Muchas veces en allanamientos hay perros bravos que tienen los delincuentes, los criminales, los secuestradores para que avisen y las usaban para eso. Entonces, ¿a usted le parece que la inversión que hizo el Estado vaya a algo así en vez de emprender esas armas? Entiendo. Patricia, tengo un par de preguntas breves y tengo un compromiso con Ricardo López Murphy para conectarlo hasta ahora y quiero ser prolijo porque hace mucho que no hablo con él. Lo quiero saludar a Ricardo López Murphy y hacerle una última dos preguntas. ¿Puede ser, Patricia? Por supuesto. Y yo también lo saludo a Ricardo. Bueno, ¿lo conectan a Ricardo López Murphy, por favor? ¿Me esperan un segundo? Sí, ¿cómo están? Ah, Ricardo López Murphy, bueno. ¿Cómo están? Un gusto. Un gusto, Patricia. Un gusto, Luis. Bueno, Ricardo. Un gusto, Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, ahora hablamos en un día que se conoció el nuevo índice de la pobreza. Le voy a pedir a Guadalupe antes de empezar a hablar con usted, Ricardo, que me precise esos índices y lo que significan. Pero quiero hacer estas dos preguntas, Patricia. La primera, por la decisión de la Corte Suprema de Justicia a ser unánime, pero no definitiva, vinculada con el intento de los desplazamientos de Bruglio, Bertuzzi y Castelli. Esa es la primera. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, a ver, me parece que es un hecho coherente totalmente. Yo no esperaba otra cosa porque si en el 2018 los mismos cinco jueces habían dado previsibilidad y habían decidido quiénes eran los jueces naturales de esos juzgados, no de ciertas causas, de los juzgados, y además esos cinco jueces habían planteado que hay un concepto fundamental que es la inamovilidad de los jueces, no podían hacer algo distinto si no fuera a través de un cambio que hubiera sido muy llamativo. Entonces, yo esperaba esto. Creo que la Corte actuó de acuerdo a su misma mirada y que le dio continuidad a los juzgados independientemente de las causas. Así que creo que fue un fallo muy importante porque hoy en la Argentina podemos decir que la Corte Suprema de Justicia actúa de acuerdo a la jurisprudencia, al derecho, veremos qué pasa por supuesto, pero actúa de acuerdo a la jurisprudencia, al derecho, y no a las constantes presiones que sufrió del Senado, del Presidente de la Nación, que dijo yo soy profesor de Derecho Penal y sé... No todos los profesores de Derecho Penal pueden estar en una Corte Suprema de Justicia, hay que decirle al Presidente. Es bastante más profundo lo que se discute en la Corte Suprema de Justicia y eso es lo que hizo antes de ayer la Corte con la magistral clase que dio Rosencrantz como Presidente de nuestra Corte que nos da orgullo. Y la última, Patricia, te agradezco el tiempo y te pido la mayor brevedad posible porque tengo mucha información. Subió hoy mucho el índice de pobreza. Cuatro puntos que son... ¿Cuántos millones son, Guadalupe? Dos millones y medio de nuevos pobres. ¿Lo atribuís a la economía general o lo atribuís a la cuarentena de la que se viene quejando juntos por el cambio en el último tiempo casi todos los días? ¿A la cuarentena? ¿A quién se le ocurre cerrar siete meses un país? Todo. Tres millones y medio de desocupados, nuevos pobres, negocios destruidos, capital hundido de miles de familias, millones de familias que están... Y lo que falta, la locura de cerrar un país siete meses y además tener problemas económicos y además tener problemas de salud siete meses después. En este programa, yo lo dije desde el primer momento, están corriendo el arco, están atrasando la pandemia y van a tener problemas económicos y problemas de salud. Dicho y hecho, era de manual, no se puede cerrar un país siete meses. Es una locura. Lo que han hecho es una locura. Y estamos hoy en una situación con pandemia, con enorme cantidad de casos y con el país destruido. No se podía esperar que pobreza no fuera este y va a seguir creciendo porque sigue el país parado. Gracias, Patricia. Ahora me voy a poner a conversar con Ricardo López Murphy, pero dame la cifra, Guadalupe, antes de conversar con Ricardo López Murphy. Son 18 millones y medio de personas. Gracias.